Faltan 5 minutos para las 11 de la noche. Nosotros seguimos debatiendo sobre rehabilitación, recuperación de cascos históricos y en esta pausa han salido varios temas que vamos a tratar también con ustedes, pero nos vamos a quedar también con un par de comentarios que nos han dejado a través de las redes sociales, en concreto a través de Twitter. Nos dice uno de los espectadores que la clave la daba el señor Iglesias, si en estos tiempos la banca no da crédito tenemos pocas posibilidades de rehabilitar y nos dan un ejemplo de buena rehabilitación. El casco histórico manteniendo y respetando su tradición y estética, Cangas, Tomorrazo. Dos ejemplos que nos dejan aquí, de los que vamos a seguir hablando, estos ejemplos y también del problema del crédito a la hora de acceder a la rehabilitación. Bueno, pero decía antes de la pausa que quería preguntarle a Benigno por un tema que a mí me ha llamado mucho la atención con esto de la accesibilidad. A Tinería efectivamente es un ejemplo de una inversión en este caso por parte de la Junta que empieza a comprar viviendas, las empieza a rehabilitar, tienen una inversión de más de 25 millones de euros hasta el momento, cuatro locales que ya están en uso, seis adjudicados, 82 viviendas. Pero hace nada estuvo ayer el consellero que se encarga de este tema, que es el consellero de Medio Ambiente, Agustín Hernández, visitando dos edificios en los que tuvo creo que subir y bajar unas escaleras de lo más empinadas y le preguntaban los periodistas cómo hace una persona mayor para vivir allí. Evidentemente hay sustratos que a lo mejor tienen que ser analizados en cuanto a accesibilidad. Es uno de los puntos que se han venido haciendo normativas sobre ellos y que tiene que entrar un poco en la cabeza de los técnicos, de las personas, de todo el mundo para saber que hay que dar respuestas a eso. Evidentemente cuando existe una pieza histórica integrada a un edificio que tenga problemas de accesibilidad, esa pieza forma parte intrínseca de su estructura. Como las escaleras de las que hablaba Elvira. Pues a lo mejor no se puede tocar porque aunque sea una imagen es un vestigio de lo que existía. Yo recuerdo en Viveiro mismo una antigua escalera que había un edificio que era el edificio de los leones que era una maravillosa escalera que al final se quitó y se privó del disfrute de ese elemento del edificio. ¿Qué ocurre? Siempre hay alternativas, lo decía Elvira antes. Hay alternativas para poder resolver a pesar de que existe un parcelario muy menudo, muy pequeñito que en ciertos casos no lo llega a permitir. Pero puede haber soluciones. De hecho los arquitectos siempre estamos dándole vueltas en la cabeza a esos temas y siempre están incorporados. La anécdota es verdad que puede, pero quizá con el análisis del caso en concreto, pues a lo mejor esas escaleras tendrían que ser sustituidas por otras que fueran más accesibles y complementadas con algún método que otorgará edificabilidad al edificio. ¿Colisionan a veces la normativa que tiene que ver con la protección de zonas históricas, por ejemplo en este caso la de Lugo, con las normas de accesibilidad en las viviendas? Puede haber algún caso cuando las cabidas de los inmuebles son pequeñas que puedan colisionar porque no cabe todo, digamos. Pero en general un buen proyecto sabe solucionar esas cuestiones. Bueno, si me gustaría preguntarle Alberto una cuestión, hemos visto dos ejemplos, el caso de Lugo que nos está explicando Benito en este momento, Benigno, perdón, el caso también de Vigo y yo no sé si con las inversiones de las que hablábamos, luego hablaremos de planes urban también, a uno que vive en Ferrolbello se le queda una cara un poco como de los billones que se invirtieron aquí, ¿dónde están? ¿Por qué aquí no hemos sido capaces de hacer esto? Simplemente yo aconsejaría a la administración más próxima en este caso, acudir a esos lugares donde se están haciendo las cosas bien para que aprendan, sobre todo que aprendan, porque verdaderamente los perjudicados somos los vecinos. Si en algún lugar, cascos históricos, se está llevando bien el planteamiento, está dando resultado, ¿por qué no en nuestra ciudad? Evidentemente tiene que haber un problema a mayores, ¿no? Pues que lo descubran ellos, son nuestros gestores, ¿no? Pero no solamente lo que es la administración más próxima, que es la administración, el Consello, ¿no? En este caso, sino que estamos hablando de la Asunta de Galicia. Patrimonio tiene mucha importancia, mucha relevancia, ¿no? A veces se pone el caso de que, bueno, pues hay un problema, ¿no? En los ayuntamientos. Precisamente la declaración de un bien de interés cultural, el preparar un plan especial en un barrio, agiliza los trámites, porque ya no tienen que ir a patrimonio, sino que directamente va al ayuntamiento. Entonces, bueno, no sé si se sabe, pero hay que decirlo claramente, ¿no? Son todo beneficios. Otra cosa es que la incompetencia se resuma, pues, en ese mensaje constante, en ese bombardeo de que esto es malo, 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 cuando no lo es. ¿Pero quién envía ese mensaje? Pues las administraciones, cuando no están haciendo y ejerciendo sus obligaciones, porque no simplemente tienen una responsabilidad como gestores, tienen unas obligaciones. Si se están incumpliendo normativas, tienen que ser ellos quienes sancionen, no tiene que ser un vecino, evidentemente, ¿no? Pero sí que se están incumpliendo. Unas obligaciones como propietarios, evidentemente, yo creo, la gente que conozco, ¿no? En mi entorno, las personas que viven en los edificios siempre los van a cuidar, porque viven en esos edificios, tienen que estar siempre haciendo pequeños arreglos, ¿no? Quienes no hacen esos arreglos, evidentemente, son propietarios que están utilizando ese solar o ese edificio simplemente como moneda de cambio o como inversión. No están cumpliendo con sus obligaciones, están dejando demoler, caer, con el consiguiente peligro para los vecinos, esos edificios. Lo que pasa es que aquí sí me gustaría preguntar una cuestión, porque antes hemos hablado, bueno, pues de cuestiones culturales o sociales, del hecho de que haya determinadas zonas en las que, pues por los servicios que hay o porque buscamos zonas más cómodas, preferimos no estar. Pero antes apuntaba también, Benigno, una cuestión que tiene que ver, y me remito al tema de la propiedad, con cómo está estructurada también la propiedad en Galicia. El hecho de que haya, pues muchos edificios que están heredados por varios familiares que viven en otros puntos y que, digamos, de alguna manera se desentienden o no son capaces de arreglar ese edificio. Y luego también me imagino que tendrá mucho que ver con la crisis y con la poquísima capacidad que tienen muchas familias y sobre todo entornos muy envejecidos, pues en barrios como algunos de Ferrol, para acometer este tipo de obras. Sí, digamos que en tiempos malos todo suma. Evidentemente, para poder realizar unas renovaciones de esas, bueno, se llaman manzanas, lo que las piezas dentro de los consistores que se componen de diferentes unidades edificatorias, que a lo mejor pueden estar en un estado complicado, tiene que haber el entendimiento por parte de la propiedad de esas unidades pequeñitas, que son a veces propiedades multipropiedad, o sea, con muchos herederos que a lo mejor, lo que decías tú hace un momento, no están viviendo aquí mismo y hay edificios que a lo mejor ya encuentran ese estado de deterioro porque los propietarios ya no existen, sin más. Entonces, antes comentábamos a mes encerrada cómo la nueva ley permite crear asociaciones de propietarios en las manzanas para que a lo mejor un inversor privado pueda interesarle, incluso con el objetivo del retorno a la inversión, por supuesto, pueda acometer operaciones integrales en manzanas concretas. Yo siempre creo que poder hacer trabajos en realización, que es verdad que son más costosos que en obra nueva, es la suma de lo que decías desde el principio, un poco el hilo que vengo manteniendo, la suma de muchas intenciones, de muchas voluntades, y que la ley nueva permita instrumentos para que se puedan realizar esas colectividades, teniendo en cuenta todas las partes, yo creo que tiene interés. Y de cara al futuro, si nos ponemos a pensar en la orientación que viene desde Europa, en cuanto a que las inversiones se van a tener que hacer más en los tejidos existentes que cara a la creación de nuevos tejidos. O sea, trabajar en lo que ya tenemos, y no en crear cosas nuevas. Incluso el tema de la mejora de la eficiencia energética, que es un tema muy importante, que no se ha hablado en esta mesa. ¿Cómo es posible que seamos capaces en esas zonas que ya de por hecho, al tener piedra, son edificios que funcionan energéticamente muy bien, cómo seamos capaces de vencer la huella de carbono y cómo seamos capaces de tener eso como un beneficio más a mayores para nuestro vivir ciudadano? Hay muchas cuestiones en los cascos históricos que nos pueden ayudar a salvar situaciones como puede pasar en Ferrol hoy en día. De Ferrol nos vamos a ir a Betanzos, porque decíamos que queríamos hablar también de otros cascos históricos. En Betanzos, precisamente, también se puso en marcha un movimiento para tratar de conseguir la revitalización de un casco histórico que en muchos puntos está teniendo problemas. Así que hoy hemos mandado a Betanzos a nuestro compañero Lois Balado para que nos cuente, para que recorra ese casco histórico con los vecinos y sean ellos mismos los que nos expliquen y así lo han hecho lo que están viviendo en esta villa. Ser ciudad de de Cabaleiros, además de una de las siete provincias del antiguo reino de Galicia, no es garantía de estar exentos de problemas cuando hablamos de conservación del patrimonio. Betanzos sufre también las consecuencias del deterioro urbanístico fruto del abandono. Y es un tema que nos preocupa, no vamos a decir que no, es un tema que nos está preocupando por el sentido de que en algunos casos hay riesgos de caída a cascotes, obviamente, parte de las fachadas a veces nos preocupan también. El paso de los años y la omnipresente crisis amenazan las calles de esta histórica villa. La Junta, como en otras localidades, llegó a adquirir varias viviendas para su rehabilitación, pero de momento, nada. Y es que desde aquí seguimos insistiendo en lo mismo, que son responsables a día de hoy, son propietarios, y queremos que esas promesas que han llegado a realizar y que están en marcha, pues que de verdad las lleven a cabo. Y a la espera de que las autoridades muevan ficha, los ciudadanos de Betanzos se les han adelantado. La Asociación de Amigos del Casco Histórico Betanceiro ha tomado la iniciativa con el objetivo de volver a impulsar la zona. La Asociación de Amigos del Casco Histórico nace en el año 2009, con la premisa principal de dinamizar esta zona de la ciudad y de poner en valor lo que consideramos que es uno de los mayores activos de la ciudad de Betanzos. La relación de Raimundo con el casco histórico es especial. En él tiene su negocio, abierto en el año 1877. Cien años separan a las dos fotografías que cuelgan de su pared, un siglo en el que la vida en el casco monumental ha cambiado. No tenía tampoco lo que era la presión de los grandes centros comerciales que hay actualmente, entonces pues probablemente tendría más vitalidad. Pero bueno, en eso estamos, para recuperar desde el aspecto cultural hasta el aspecto económico, hasta el aspecto social. Para tratar de apoyar ese impulso cultural a la vida del casco antiguo, centran también sus esfuerzos en la libraría Biblios. La verdad es que apostamos descaradamente por lo casco histórico de Betanzos porque reúne unas características culturais extraordinarias. Después de probablemente de ter desperdiciado os mellores anos para acometer actividades de este tipo de recuperación, pues sabrá que facerlo contra marea, pero eu penso que é unha das grandes posibilidades para Betanzos. Las ideas que la Asociación de Betanzos Histórico proponen empiezan a dar sus frutos y parece que el retorno hacia la zona monumental empieza a producirse para alegría de aquellos que nunca lo abandonaron. Apostar por el casco y montar un negocio hace 18 años y aquí sigo. Sí, sí, sí que se nota, se nota. Se nota que la gente vuelve a apostar por el casco, lo teníamos un poco abandonado y yo creo que es el patrimonio de Betanzos. El trabajo será intenso, pero ellos prometen no dar tregua para revitalizar una villa que mira con optimismo y también con recelo al futuro. José Ángel, y en el caso de Betanzos es un movimiento también, en este caso, bueno, pues de lo que se ha denominado el grupo de amigos de Autocasco Histórico. Mayoritariamente comerciantes y empresarios. Claro, claro, ahí voy, que son los que se mueven para ir, digamos, un poco por delante de la administración. Pero es lógico, en Santiago de Compostela hablaba antes Benigno de temas de eficiencia energética, pues yo recuerdo que uno de los primeros proyectos que presenté, que era el Lumi Compostela, precisamente pretendía hacer un estudio del estado actual de todas las luminarias, de escaparates, del interior del propio local y proponer una reforma de todo este tipo de instalaciones eléctricas, que en algunos casos incluso teníamos gente con 125 de electricidad, es decir, que estaban obsoletas y que podrían también suponer un grave peligro, porque en el caso histórico, como se produzca un incendio, ya sabemos todos qué es lo que puede pasar, y sobre todo en el de Santiago, y me imagino que en otros de Galicia igual, en donde hay mucho barrotillo y arenisca de esta. Bien, pues recibimos un premio. Y se da la circunstancia que el proyecto lo tuvimos que financiar íntegramente nosotros, eso sí, tuvimos una ayuda, todo hay que decirlo, del Instituto Gallego de Promoción Económica, pero el primero que tenía que haberse volcado, que era precisamente nuestra concejalía de casco histórico, nos negó la ayuda para poder llevar a cabo un proyecto tan básico que, insisto, recibió el Premio de Ecología de Galicia a través del GEMMA y fue el segundo premio nacional de interiorismo comercial a nivel estatal. Es decir, que a veces los cascos históricos, si tienen actividad comercial y actividad vecinal, se consigue que por lo menos la administración no pase tanto como puede haber ocurrido en el caso de Ferrol Bello, y se involucre un poco más porque existe esa presión social que hace que, bueno, diga, oye, mira, nos estamos pasando, tenemos que volcarnos con ellos y hay que hacer algo, porque es que todo se nos puede ir de las manos. Y efectivamente, en el caso de Betanzos, yo he ido varias veces allí y he paseado por la Villa Coruñesa y es cierto que tiene unas zonas en donde necesitan una urgente recuperación de varios edificios que, bueno, están en un estado bastante lamentable. Por eso yo decía al principio que, claro, viendo el panorama de otros, yo me sigo quejando, pero... Pero menos. Pero menos. Bueno, hablamos de inversión, al principio de todo decía Elvira que no es una cuestión de inversión, sino de voluntad, pero sí es cierto que ha habido inversiones millonarias, hemos visto las de la Junta, pero, Paula, no queríamos dejar de hablar de esos planes urban que han tocado varios puntos de Galicia y que han dejado una importante cantidad de millones que en muchos casos se ha utilizado muy bien y en otros casos habrá quien diga que no se han aprovechado todo lo que se podía. Pues ahí está, sea como sea, el dinero llegó o eso debería haber sido, por lo menos, desde luego. Ahí están los millones que han llegado hasta aquí, hasta Galicia, en ese plan urban. Es dinero, fondo comunitario. El último en adjudicarse fue para los años 2008-2013, o sea, que acaba de terminar ahora hace poquito. Y ese plan urban, pues es lo que decíamos, dinero comunitario que va para la regeneración urbana. Empezamos para Coruña para ver cuánto dinero se ha ido hasta esa ciudad. 11,4 millones, en el caso de Coruña el dinero ha ido a parar principalmente a la zona de Lagra de Lorzán, no es el casco histórico, es una zona que creció mucho en los años 60 y que creció de una manera un poco desorganizada, podemos decir, con muchas cuestas, además con pocas zonas verdes, por lo tanto, esos 11 millones de euros que han ido a parar a esa zona de Coruña. En Lugo, 13 millones de euros el dinero del plan urban que fue para el casco histórico y también para la regeneración de la antigua cárcel. En Lugo, por ejemplo, parte de ese dinero lo que se hizo fue dedicarlo a las terrazas. El ayuntamiento dio dinero a los hosteleros para que pusieran la estética muy parecida. En Ferrol lo están viendo, 13 millones de euros para Ferrol Bello, Canido y a Magdalena. En Santiago de Compostela es una de las zonas donde más extensión se coge. Con ese dinero, 15 millones de euros en Santiago de Compostela que llega a Santiago Norte, a Vista Alegre, a Vite, a San Pedro, a muchísimos otros lugares es el dinero más repartido por la capital de Galicia. 50 millones de euros, por lo tanto, que llegan a 67.000 habitantes, que es la gente que habita en estas zonas urbanas. Los que han quedado fuera de este plan urban pues entre las ciudades están Vigo, Pontevedra y Ourense que no llegaron a conseguir esos dineros para el periodo 2008-2013. Aún así está ese dinero de la Junta del que mencionábamos, 56 millones de euros para el año 2014-2016. Bueno, pues esas son las ayudas que se reciben. Gracias, Paula, por todos los datos de esta noche. Elvira, tú decías antes, no es una cuestión de inversión, bienvenidas evidentemente en los fondos, pero claro, la pregunta también, antes hablábamos de técnicos, ¿qué papel deben jugar los técnicos a la hora de plantear la administración? Este es el dinero que tenemos. Tenemos 13 millones de euros, por aquí tenemos que empezar. Por aquí tenemos que empezar. Evidentemente, hablaba Benito antes de que hay que buscar las zonas más interesantes. Yo discrepo en que sea en el matiz que le dio Benito. Yo creo que hay que buscar las zonas más valiosas. Esas son las zonas que primero hay que recuperar. Pero también las más singulares, las que más definan a la ciudad. Si estamos hablando de cascos históricos, lo que pasa es Ferrol Bello. Ferrol Bello es el origen de Ferrol, es como lo más significativo, aunque la Magdalena es la Magdalena. Pero hay que empezar por esas partes que definen a la ciudad y que forman parte de nuestro pasado, ponerles nuestra impronta, rehabilitarlas, cuidarlas, darles nuestro toque contemporáneo y pensar en que son el patrimonio que vamos a pasar a los que vengan después y que va a seguir siendo patrimonio y que tiene que seguir siendo patrimonio para los que vengan después. Y para eso se llevan a cabo inversiones. Bueno, pues ya íbamos antes la inversión que se ha llevado a cabo con el plan urbán, por ejemplo, en la ciudad de Acoruña. Esos 13 millones para la zona del agrado de Orzán. Acoruña tiene un importante casco histórico también. Nos vamos a quedar con un dato porque las licencias municipales para rehabilitación han caído de una manera estrepitosa. Para que nos hagamos una idea. En el año 2000 hubo 72 licencias municipales para rehabilitación en la ciudad de Acoruña. En el año 2013 solo se concedieron dos. Pero es que en el año 2011 no hubo ninguna y en el 2012 una. En fin, que desde el año 2000 ha ido en caída libre. Aún así en Acoruña nos encontramos rehabilitaciones y nos hemos encontrado un ejemplo que nos ha gustado especialmente para después preguntarle a Benito quién rehabilita, quién compra vivienda rehabilitada y quién la alquila. Hasta el centro de Acoruña nos hemos ido para encontrar un caso de rehabilitación de todo un edificio, negocio incluido, pensando precisamente en sus propietarios pero también en controlar, en conservar esa fachada histórica y también los interiores. Buenos días, bienvenidos al cocodrilo. O mejor dicho, al nuevo cocodrilo porque este local, abierto desde los 80, ha cambiado completamente de cara. Desapareceo este tabique de aquí, a porta fue más para atrás. Esto cambió todo. Antes la cocina estaba para la parte de esta de aquí, para la parte de allí entraba só los baños. Antes era incomodísimo porque había que andar, esquivando a xente. As instalaciones estaban muy anticuadas. Cuando nos vinimos para aquí, en el 89, no había ni barra. Eran barriles de rileiro o si los toneles. Manuel no solo ha modernizado su negocio, con la ayuda de Lucas se ha rehabilitado todo el edificio. Sobre el bar tendrá ahora su vivienda. La reforma ha tenido que adaptarse al entorno, lo que no siempre es fácil. La verdad que hoy en día la normativa yo creo que machaca muy buenos proyectos. En el tema de las rehabilitaciones se hace muy complejo. Te exigen unas alturas, te exigen unas ventilaciones, te exigen unas iluminaciones. Estamos tan condicionados por una normativa que a lo mejor no está tan pensada para estos casos específicos que a veces en el resultado final de la obra conllevan un problema. Trabajar en un casco viejo también tiene sus dificultades. Las complicaciones que tienen todas las obras en casco antiguo. Trabajar en calles donde no puedes acopiar a cualquier hora, el condicionante de tener que respetar el tema de materiales de madera, rehabilitación en piedra. A veces surgen problemas con temas arqueológicos. Pero con dificultades o sin ellas, Manuel está encantado con el resultado. Hay un año que se puede hacer obra y se está solo faltando consejo a primera ocupación. El coste ya es otra historia. Creo que en construcción hay una horquilla enorme. O sea, puedes construir, no sé, puedes hacer cosas por 450-500 euros metro cuadrado a lo que te dé la gana. Son tantos números que no me acuerdo. Esperan que las ayudas a la rehabilitación animen a muchos propietarios a ponerse manos a la obra. Ha pasado una cosa muy curiosa mientras estábamos viendo esta pieza. Decía el arquitecto de ese edificio de la rehabilitación que la normativa tumba muchos proyectos. Y Elvira, aquí a mi derecha, dijo justo lo contrario. Y aquí a mi izquierda, Benito, dijo es exactamente así. Así que volvemos justo al mismo enfrentamiento. A ver, ¿no pasa esto? ¿La normativa no tumba buenos proyectos? Yo creo que la normativa, o sea, el que tú te encuentres con problemas a la hora de rehabilitar o de hacer un edificio nuevo, o sea, la normativa te hace hacer un proyecto mejor. Yo creo que las condicionantes te hacen hacer un proyecto mejor. O sea, si no tienes ningún tipo de condicionante, condicionante, pues sí, puedes hacer un edificio espectacular, más bonito, más feo, que se vea más, que se vea menos. Pero si tú tienes un montón de condicionantes, el hacer esos condicionantes, el trabajar en esos condicionantes, el preocuparte de solucionar todos esos condicionantes, de que se mantengan los materiales tradicionales, las tipologías tradicionales, que el edificio sirva para vivir hoy. Evidentemente no se puede vivir como en el 19 o como en el 18, hay que vivir ahora, ¿no? Y entonces necesitas las tecnologías, necesitas que te llegue el gas, que te llegue el teléfono, que te llegue todo. Pues todos esos, la normativa, yo, desde mi punto de vista, no acota, no genera malos proyectos, genera buenos proyectos. A ver, Benito. Yo estoy de acuerdo también, ¿eh? ¿Tú estás de acuerdo? Bueno. Yo estoy de acuerdo con Benito. Yo con Benito. Mira, volviendo al tema de la escalera, le preguntabas antes a Benino, ¿no? Y Benino decía, es que debería ser mejor. No, es que tiene que ser mejor. Si no hay una accesibilidad a esa vivienda, que ya no tiene plaza de garaje, que ya no tiene ascensor, que tiene una escalera deficiente, nadie va a adquirir esa vivienda. Os voy a dar un dato. En el año 2013, Galicia cerró con 12.425 transacciones inmobiliarias. Para que quede bien claro, compra-venta de viviendas. En el registro histórico, que es prácticamente del año 98, es el año que menos compra-venta de viviendas se han efectuado. De esas 12.425, solo escasamente 75 viviendas, no edificios, viviendas, pisos, corresponden a viviendas rehabilitadas en toda Galicia, en todo un año. Esa es la realidad de la rehabilitación en nuestra comunidad. Por lo tanto, ¿quién rehabilita? Casi siempre el propietario, primero. Segundo, ¿quién rehabilita? La administración. Cuando compra, para ponerlo mejor, lleva unas competencias. Pero un inversor, un agente privado, una empresa privada que compre para rehabilitar, hoy es antirrentable. Tengo que preguntarte una cosa. Dices que hay 12.425 transacciones inmobiliarias en 2013, solo 75 fueron compras de viviendas. No llegan. ¿Y quién compra? Porque esto era algo que te quería preguntar. ¿Quién compra viviendas rehabilitadas? Bueno, primeramente hay que decir que prácticamente no hay financiación para comprar una vivienda. Esa es la realidad. Ni rehabilitada ni sin ser rehabilitada. Financieras, las entidades solo venden lo de procedencia bancaria, o sea, es decir, lo suyo, lo de Zareb y se acabó. Y punto. Dicho esto, aparte a mayores, lógicamente, un matrimonio, sea joven o de mediana edad, si no tiene ascensor, es que es vital, porque es que es la primera barrera que tenemos. Si no tiene ascensor, si no tiene plaza de garaje, si esa vivienda, hay habitaciones que no tienen luz, que pasan muchas edificaciones del casco antiguo, que solo tienen ventanas a la fachada y hay habitaciones interiores que quedan prácticamente sin luz o con una luz muy deteriorada por un patio de luces, etcétera, etcétera, pues esa vivienda no es atractiva a la hora de comprar y no la adquieren. Esa es la realidad. ¿Quién alquila esa vivienda? Pues casi siempre estudiantes o personas desplazadas, temporalmente, profesionales, es la típica enfermera que se desplaza a un hospital en la residencia con un contrato de un año, pues busca algo, es joven, menor de 40 años, y bueno, pues vale, me va a este sitio porque es económico. Es quien alquila esa vivienda. Por lo tanto, la demanda de vivir en el casco antiguo es muy reducida, porque un matrimonio con niños pequeños, sabiendo que los cascos antiguos casi siempre hay, es una zona de vinos, es una zona de bares, etcétera, hay una serie de ruidos. Hay un tránsito que, digámoslo así, mejor no es tampoco recomendado para una familia que quiere tranquilidad, etcétera, etcétera. No es lo mismo en el tema de bajos comerciales, que es otro punto de vista totalmente distinto. No, no, pero yo hablaba de viviendas aquí, de quién compra y quién alquila este tipo de viviendas. Ese es el perfil. Ese es el perfil. Pero y estas 70 y tantas viviendas... Y emigrantes. Y emigrantes. Y emigrantes. Pero hablamos de alquiler o de compra. No, 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 emigrantes en momentos, prácticamente no tienen financiación. Y de compra, y de compra, estas 70 y tantas viviendas, ¿qué perfil se mete a comprar una vivienda? Pues una persona que tiene unos ideales, como aquí mi compañero con Tertulio, bueno, no, es una broma, no, o sea, quiere decir que una persona que a lo mejor, pues, bueno, pues le gusta vivir en el casco antiguo, casi siempre es una persona que no vive en pareja, o sea, es una única persona, que tiene una profesión, pues, bueno, pues que le permite decir, bueno, pues tengo aquí esta vivienda, por un momento dado tengo una segunda residencia, que está en una posición cómoda, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y bueno, pues es que... Esto me lleva a preguntarle, y antes de que intervenga Alberto, que quería decir algo, y antes de que vayamos cerrando, que nos vamos a ir de tiempo, el Viré decía antes, ¿no puede ser que la rehabilitación sea solo para ricos? Por el perfil que me está dando, esto es gente que tiene un poder adquisitivo alto, un medio alto. Sí, él está dando, sí, pero por eso hay que hacer una cultura de rehabilitación, o sea, si queremos que nuestros cascos históricos permanezcan, porque los queremos, queremos que estén ahí, y consideramos que son valiosos, tenemos que cuidarlos, pero no cuidarlos, como decías tú, como si fueran parques temáticos, no, tenemos que llenarlos de gente, ¿cómo los llenamos de gente? Desde luego... Yo no quiero un parque temático, que... No, 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 por eso, como decías tú, justo lo contrario, justo lo contrario, pero claro, yo con este planteamiento que me está haciendo Benito, entonces es imposible rehabilitar nuestros cascos históricos, porque si todos los... O sea, no podemos... Con la normativa actual, sí, el Virá, y con patrimonio más todavía. No, no, no. Es que ahí está el problema. Entonces no rehabilitamos. Lo de los aparcamientos, evidentemente tiene que haber una cuestión de tipo público en los bordes o en los interiores de manzanas. O entremezclados, claro. O puede haber soluciones para eso. El tema de la accesibilidad, el tema de la accesibilidad, evidentemente hay que solucionarlo, hay que solucionarlo. Cuando yo ponía antes el ejemplo ese, cuando hay que mantener una escalera, hay otra solución, y si no hay otra solución, habrá que hacerle una modificación a la escalera, pero no empecemos por hacerle, por destrozar... O habrá que hacer un supervisor colectivo que afecta a tres edificios y que eso resuelva las accesibilidades. Hay múltiples soluciones. Pero de todas formas, Elvira, yo te hablo con conocimiento de causa, porque lo veo día a día, porque en la oficina nuestra... El número que diste antes. Tenemos cantidad de gente que nos viene, nos explica los problemas que tienen con la oficina de casco histórico, de rehabilitación y demás. Y es cierto, en cuanto a que hay proyectos que pueden ser muy atractivos, ya no solo para que un local que lleva cerrado 30 o 40 años, que da mala imagen a la ciudad, pueda ser recuperado y pueda tener una actividad comercial, sino por el mero hecho de ponerlo en funcionamiento, que se rehabilite todo el edificio y demás. He visto proyectos superinteresantes y atractivos, que serían buenos para el casco histórico de Santiago, que precisamente por una altura en donde faltaban dos centímetros, no se ha concedido el permiso para poder establecer ese negocio. ¿Normópatas ha ido a la parte? Dos centímetros. Pero es que a veces... ¿Cómo nos ha llamado? Nos olvidamos que los cascos históricos... ¿Normópatas? Nos olvidamos que los cascos históricos tienen unas limitaciones que parece que nadie las quiere ver. Entonces, tú no puedes aplicar la misma normativa que le aplicas a un comercio que se monta nuevo en una zona del ensanche que a un casco histórico. Entonces, ahí es donde entra la voluntad del político de turno de decir, mira, vamos a ser flexibles que por dos centímetros a ver si de una vez por todas este local... No seamos normópatas. ...que da mala imagen y lleva 50 años cerrado, puede reabrir y dar... A ver, que me quedan tres minutos y Alberto quería decir algo y yo quiero meter algo de diccionario también en esta noche. No podemos dejar puertas entreabiertas. O está cerrada o está abierta. O se hacen bien las cosas o se hacen mal. Cuando se dice, no, pero mira, esto no es tan importante, se ajusta la normativa, no, bueno, pues entonces no vale. Las normativas... Pero todas las normativas se pueden modificar, todas, absolutamente todas. Si hay voluntad también, ¿no? Claro. Sobre el tema de los ruidos, los cascos históricos son muy silenciosos, precisamente porque evita el tráfico rodado, que es el mayor generador de ruido. Si hay un ruido por los establecimientos, eso hay una normativa también. Tendrá la administración que ajustarse a esa normativa y sancionar precisamente esos negocios que no cumplen la normativa. Pero un casco histórico es muy tranquilo, muy tranquilo. A veces, en nuestro caso, que tranquilo de más, porque evidentemente está desprobando. Sobre el tema de quién va a vivir, quién deja de vivir, yo creo que seguramente sabréis más de cifras concretas. Si la administración adquiere unos edificios, lo rehabilita y los pone a disposición de los ciudadanos, ¿qué gasto supone? Porque yo tengo entendido que incluso puede recibir beneficios la propia administración. Entonces no entiendo por qué no lo hacen, porque no es una pérdida, es un beneficio económico y es un beneficio cultural, patrimonial. ¿Por qué no se hace? Habrá que preguntarle. Bueno, pues dejamos esa pregunta y la dejamos abierta porque casi no tenemos tiempo y decíamos que queríamos meter también un poco la mano en el diccionario, que es algo que nos gusta hacer todas las semanas. Llevamos toda la noche hablando de cascos históricos y por qué le llamamos cascos a nuestros barrios. Vamos a ver si nos lo explica nuestro compañero Francisco Ríos. La palabra casco ha hecho un largo recorrido en español. Encontramos el primer testimonio escrito en el cantar de Mio Ciz del siglo XIII. Empezó designando el vaso de barro redondo como la olla y quizá por la similitud con esa forma el cráneo, la estructura ósea que encierra el cerebro. También se usó pronto como nombre del bonete de hierro que protege la cabeza de los golpes. Eran asimismo cascos los trozos de la vasija que se quebraba. Por su parecido a estos, se llamaban cascos los trozos de cráneo que sacaba el cirujano del casco cráneo. El sentido con que hoy se emplea casco en urbanismo aparece ya en 1729 en el Diccionario de Autoridades que dice que casco de caso lugar es el recinto donde se contiene y lo menciona en el ejemplo la renta del tabaco en el casco de Madrid. En el siglo XIX se asienta el uso de casco de población para referirse al recinto que contiene los edificios de esto. Casco urbano no se empleará hasta el siglo XX. Hoy se usa más cuando los límites de las villas y ciudades están claramente delimitados. Donde hay dispersión poblacional apenas tiene utilidad. En las ciudades gallegas se utiliza más para los barrios antiguos los anteriores a los ensanches. Casco antiguo o casco bello y ciudad vieja son los más usuales junto al nombre propio que a veces tienen esos barrios. Si tenemos cascos plural que también significa talento, juicio o capacidad conservaremos aquellos otros cascos. Buenas noches. Pues de ahí viene lo de los cascos históricos vamos a ver si tenemos cascos para mantenerlos. En fin, que no tenemos tiempo para más aunque el debate aquí en la mesa sigue yo les voy a dejar que continúen pero nosotros nos vamos a ir que se nos ha echado el tiempo encima vamos a acabar como siempre con cine y lo vamos a hacer deseando que a nosotros no nos pase un poquito como le pasaba a Tom Hanks a mediados de los años 80 que se le caía la casa a ver si nosotros somos capaces de recuperar las nuestras gracias por estar ahí hasta la semana que viene. ¡Gracias! ¡Volverde! ¡Volverde! ¡Se ha caído la escalera! Me estás pisando los dedos. Cariño.